El fútbol cordobés El fútbol cordobés que alcanzó proyección nacional Su fútbol atildado lo llevó a vestir tanto la camiseta de Boca como la de River Y además salir campeón con los dos Integró la selección nacional pero es tan cordobés Que en tres ocasiones distintas fue jugador de Belgrano Donde alcanzó en el 86 el campeonato del torneo regional de AFA Esta noche en el café de Telefe Noticias Y desde Estados Unidos, José Luis Villarreal Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, qué gusto, qué gusto saludarlos Un abrazo a la distancia Mirá qué locura esto de la pandemia y de la tecnología al mismo tiempo Yo acá en el estudio, Ricky en su casa Vos en Estados Unidos y charlando como si nada pasara Esta sería la parte positiva de todo lo que nos ha tocado Sí, la verdad que sí, la tecnología que por ahí algunos renegamos Aquello que tenemos ya a una cierta edad Pero en definitiva hace que de alguna forma estemos en contacto Y no sé, da la sensación de que yo estuviera ahí en Córdoba O ustedes aquí conmigo en Estados Unidos Ahora, bueno, sé que sos, has sido un jugador brillante Y tanto es así que esto te ha valido que ahora seas comentarista Y que lo puedas hacer, bueno, con gran habilidad y naturalidad ¿No? Es lo que estás haciendo en este momento Sí, vos sabés que, bueno, yo soy de la idea De aquellos que piensan que el hecho de haber jugado al fútbol Bien, mal o regular No significa que uno entienda de fútbol O que pueda comentar los partidos Que esto fue lo que yo plantee en la cadena Vinesport Donde yo trabajo aquí en Miami Y nada, me dijeron un día Mirá, Villita, vos transpiraste la camiseta Jugaste con 50.000, con 60.000 personas Sabés el olor de un vestuario Sabés cuando el pasto está alto, corto Entonces ellos buscaban a una persona Que le diera una mirada más de fondo, digamos A la hora de comentar un partido Y de hecho, bueno, hago mucho la Liga Española Hago mucho la Liga Francesa Y también hago la Liga Turca Lo cual, imagínate que para mí sería muy difícil Aprenderme los nombres Por eso a veces veo hasta dos y tres partidos de cada equipo Para poder pronunciar muy bien los nombres Claro, porque no se puede decir Ahí va el ocho, ahí va el dieciséis Y le da paso al dos No, no, esto es imposible No, imposible, imposible Por eso tengo que estudiarme los nombres Y la pronunciación, sobre todo En francés no me cuenta tanto Porque tuve la fortuna de jugar dos años Ahí en Francia Pero cuando me toca la Liga Turca Realmente se hace muy complicado Pero a la vez te digo, sinceramente Me siento cómodo, estoy feliz Es una tarea nueva para mí Pero bueno, también soy conductor De un equipo de fútbol Que juega la PASL hoy Y nada, siempre con miras Y el objetivo de jugar en Liga Profesional En el futuro más cercano Villa, ahí en Miami Digamos, como bien decía Vos te vas a Estados Unidos Porque vas a dirigir en Miami Después aparece esto De trabajar como comentarista De Beansports Pero, digamos Tu idea y tu objetivo Es ser entrenador No tenías oportunidades acá en Argentina De hecho ahora Belgrano te cuento Le falta entrenador Creo que lo sabes Porque estás al tanto día a día Digo, pero eso te obligó En cierto aspecto Buscar otros rumbos Otros lugares Y hoy estar ahí en Estados Unidos Donde si no me tengo mal el dato El único equipo De llamarle MLS Profesional Es el Inter de Miami de Beckham Así es Mirá, yo la verdad tuve Desde que volví de Estados Unidos Porque yo dirigí un equipo De segunda división Que es el Jacksonville Armada Allá por el 2015 Y tuve cuatro años y medio Sin trabajar Literalmente sin trabajar Entonces yo sentí que En algún momento me iba a enfermar Que me iba a pasar algo Entonces hice un viaje Para aquí, para Estados Unidos Me armé una agenda De reuniones Con gente de clubes Con universidades Con academias de fútbol Y ahí tuve la reunión También con la gente De Binesport Que inicialmente Yo entraba al canal A trabajar como analista De la liga española Después ellos vieron la beta Que podía comentar el fútbol Y un día Me propusieron De cubrir un partido De la Copa Libertadores De América Creo que fue Cerro Porteño Contra un equipo De Perú De Perú Y nada Le dije que sí Y ahí me animé Y después bueno Yo por ejemplo Todos los partidos Más importantes Por ejemplo El que se jugó ayer Entre Atlético de Madrid O Sassuna El del Bilbao Con el Madrid Y justo el del Barcelona Con el Senta Hicimos prácticamente Los tres partidos a la vez Y la verdad que Siempre cuando me vine a Miami Me vine con esos dos proyectos Uno que era dirigir Y el otro que era la televisión O sea que no me vine A jugar una aventura acá En una palabra Me tenés que decir Jugaste para River Jugaste para Boca Y ayer fue Un partidazo espeluznante ¿Para quién hinchabas? ¿River o Boca? Uno de los dos No Vos sabés que yo hincho Para aquel que haga mejor las cosas Obviamente que parecía Como que Boca A ver En la previa de todo Parecía como que River Estaba un escalón arriba de Boca Después con los casos de COVID Parecía que Boca Estaba un escalón arriba de River Pero sin embargo Después el partido Se fue dando Digamos En el desarrollo Bastante parejo De las dos De las dos partes Y bueno Termina ganándolo Boca Por la pena máxima Y obviamente Los de River Se quedarán preocupados Si Boca jugara La semifinal Ahora creo que Contra Racing Y bueno Nada Y saldrá campeona Que haga mejor las cosas Pero no tengo preferencia Por ninguno de los dos Y te digo más Estoy sufriendo mucho Sobre todo Cuando estoy lejos Porque extraño mucho Córdoba Extraño mucho La Argentina Y Valgrano Ni hablar Pero sufro mucho Digamos Como me hostiga El hincha de Boca Porque cada cosa Que yo diga Le viene bien El hincha de Boca Para pegarme fuerte Y duro Y sin embargo Yo tengo el mejor Recuerdo de las dos Camisetas No se patean los penales ¿No se patean los penales Como Cardona A Villa? No No Como el de Cardona Como el de Kun Agüero Que aparentemente Va a recalar en el Barça Aparentemente Pero Yo hoy como entrenador Yo perdí hace Tres meses atrás Una final Podría haber salido campeón De la Liga del Sur De la Florida Y erramos un penal Que el número 10 mío Que es un brasilero Lo pateó bien Pero se lo atajó El arquero Y en el rebote Él tira el cuerpo Hacia atrás Y busca golpear la pelota Así como de cachetada La pelota pica Porque era un campo sintético Pica y se va arriba El travesaño A dos minutos De salir campeón Por eso que te imaginas Que ese penal Si bien no me hizo enojar Como lo pateó mi jugador Yo bajo ningún punto de vista Aceptaría que un futbolista Mío de mi equipo Pateó un penal Como lo hizo Cardona Bueno Ha sido un placer Esta pequeña charla Que hemos tenido Con vos José Luis Es más Vamos a volver A hacer un zoom Porque nos quedó En el tintero Un montón de cosas Para charlar Sabemos que estás vacunado Bueno que te estás yendo Bárbara allá en Estados Unidos Queremos que te vengas A Córdoba Y ojalá sea La posibilidad De tenerte acá Sentado directamente En nuestra mesa Bueno agradecerte Agradecerte Ojalá Ojalá que así sea Pero viste No te olvides Ese viejo dicho Que dice que nadie Es profeta en su tierra Yo estudié el fútbol Del derecho Del revés Y lo estudié De más de 10 años Y a veces leo Muchos nombres Que están barajando Ahí en Belgrano Para dirigir Y el de Villarreal Siempre es el último Porque tienen Albillita Ex Boca Ex River Ex Selección Argentina Pero no tienen Albillita Entrenador Entonces siempre voy a estar Último en la lista Pero me encantaría Vamos a hacer una campaña Desde acá Un abrazo A los dos Porque nos estamos yendo Gracias Muchas gracias Hasta mañana Chau